Mi patrón, mi papá, mi patrón, mi papá Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi papá, mi papá Dondequiera que yo llego, los tigueres me vocean Al que tiene la paz que todo el mundo lo llama Dondequiera que yo llego, los tigueres me vocean que lo que es mi patrón, que lo que es mi patrón. Al que tiene la paca todo el mundo lo llama. Que lo que es mi papá, que lo que es mi papá. Mi patrón, mi papá, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón. Yo soy patrón de patrones y el que da la para, el dinero está lloviendo, recógenlo con pala. Que llueva, que llueva, la virgen de la cueva. Trae las menores que le vamos a dar una pela. Estoy desacatado con los bolsillos tepe, tepe. Las mujeres cuando me ven quieren más arete. Ete, ete, cómete, ete. No te quilles porque te pases como un cohete. Tiene el corazón más negro que un galón de soya. Todos se meten humildes cuando están en olla. La para de la para, el que lo agarre y lo degolla. No lo que me tiran fue que lo deje en la boya. El doble de todo lo que tú quieras. Tú debes tu casa a la guagua hasta la nevera. Eso que yo dije no fue por solo raperos. Por los siglos de los siglos en hoy y el movimiento entero. Mi patrón, mi papá. Al que tiene la paca, todo el mundo lo llama. Donde quiera que yo llegue, a los tigueres me vocean. Mi patrón, que lo que es mi patrón, que lo que es mi patrón. El que tiene la paca, todo el mundo lo llama, que lo que es mi papá, que lo que es mi papá. Mi patrón, papá, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá. Dondequera que yo llegue, estoy gatando, estoy desacatado el billete de fifa rando. Bebiendo, fumando y gozando, ya tengo prendidas en la calle, estoy matando. Mi respeto para los hociadores que salen del hierro Los trabajadores, peloteros, los chiperos Los que te pagan la cuenta nunca te ponen un perro Quedó quien quiera que llegan camino con su dinero Cuando salgo pa' la calle loco hay que darme en mi banda Porque corro con los putos puros y hago con las juntas Mi patrón, mi patrón, mi patrón, mi patrón 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 El animal, el maceo Mi papá, mi papá, mi papá, mi papá